Esta noche saco pa' la calle, pero pa'l día no llamo a nadie Sudo al volatuzar hasta que salga el sol Se siente un poco de dolor, ya me aburro tu fantasía Y con la cambio de canción, porque se hagas el altavía Escucharé, es la última vez Aguantando inmaduraciones, todo lo que tenías Me voy a encantar lo que harías Tengo necesidad de gastarme los labores en la mar Esta noche saco pa' la calle, bailo pa'l día no llamo a nadie Siguiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme, te vas a batido y vas a llorarme Abrimos la puerta, te vas a llorar, que pase, que pase Mami mía, mami mía Mami mía Oye, tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú I'm really, really, love, I love the way No comparemos de tu ways Y tener todos a mis pies Oye, no, 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 yeah, my baby Tomames La noche salgo pa' la calle, pero mamá mía no haya formado Si no lo la cruza hasta que está en el sol Esta noche chulo a solitarme, no quiero a mí no sé llorarme Si no lo pongo a la muerte, no quiero a tu marquín Mamá mía, mamá mía, mamá mía Mamá mía, mamá mía, mamá mía Déjame creer Estoy cansada de escuchar Que cambiarás de porque el cielo me va No, no, no te molestes por llamar No, 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 no hay No, 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 no No, 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 no Soy erzählera de escuchar Espera también , ya geh tiendo Que colocar en el sol ýndelo , ya heal ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!